El tiempo pasa evidente y pasa deprisa y los acontecimientos se suceden en los medios de comunicación a veces con una rapidez vertiginosa que nos lleva a olvidar algunas cosas también muy importantes. Por eso quiero detenerme un segundo y aprovechar este acto para poner en valor y agradecer una vez más el magnífico trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Nacional en concreto han hecho por nuestra seguridad, especialmente en estos últimos meses. Una labor eficaz, una labor profesional y extraordinaria que nos lleva una vez más a sentirnos orgullosos como españoles y como europeos de este cuerpo policial. Un trabajo que va desde la Copa Libertadores de hace un año al G7 de Villarriz de este pasado mes de agosto. La cumbre de Andorra, los execrables episodios de violencia que hemos visto en Cataluña, pero también su actuación en la reciente cumbre del Clima COP25 organizada por España en un tiempo récord y de lo que nos tenemos que sentir orgullosos todos los españoles. Y que ha servido para dar una muestra al mundo de lo que nuestro país es capaz de hacer.